Muy buenas noches, tengan todas y todos les saludo con mucho gusto, con una muy buena noticia. Estamos discutiendo en este momento una modificación a la Ley Federal del Trabajo para garantizar una petición histórica de la clase trabajadora. Vamos a incrementar de seis días obligatorios en el primer año de trabajo de un obrero, de una obrera, a doce días obligatorios. Son las ocho cincuenta y uno y estamos más o menos a la mitad de la discusión de este fabuloso dictamen. Bien, ¿qué sucedió? En el Senado de la República, el Grupo Parlamentario de Morena, el Grupo Parlamentario de Morena, porque luego se andan colgando medallitas, personas que no, partidos que no, grupos parlamentarios que no. En el Senado de la República, el Grupo Parlamentario de Morena solicitó ampliar los seis días de vacaciones obligatorios para los patrones, para darle a los y los obreros a doce días. Es fabuloso, estamos contentas, estamos contentos. Jorge C. S. 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 Preguntan, ¿pero serán seguidos? No. El trabajador puede decidir cuándo tomarlos. A veces pedirá ocho seguidos y entonces se guarda los otros cuatro días y pide dos y dos o quiere los cuatro seguidos, será una decisión libre de el trabajador, de la trabajadora. Saber cuándo, cuándo vacaciona. Eso es fundamental. En el primer año de trabajo son doce días obligatorios. En el segundo año de trabajo son catorce días de vacaciones obligatorios. En el tercer año de trabajo serán dieciséis días obligatorios. En el cuarto, dieciocho días obligatorios. Y en el quinto año, veinte días de vacaciones obligatorios. Imagínense nada más. Y a partir de esos cinco días, a partir de esos cinco años en los que ya cuenta con veinte días de vacaciones, el trabajador cada cinco años incrementan dos días más. Imagínense nada más que bonito. Es decir, en los primeros cinco años, en los primeros cinco años, de doce va a ir incrementando dos días. Y a partir del quinto año, cada cinco años se agregarían dos días más. Estamos felices, estamos contentas, estamos contentos. Y me dicen, Andrea, ¿ya va a ser ley? Todavía no, porque la aprobamos aquí en Cámara de Diputados, pero con la modificación de que ya no sean de manera obligatoria, continua, sino que el trabajador decida cómo organizar su año. Y como hicimos esa modificación, regresa al Senado en donde habrán de aprobar la propuesta. Estamos contentas, estamos felices, porque además esto se inserta en una serie de buenas noticias que nos ha dado el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, anunciando el incremento histórico al salario mínimo. En todo el país, salvo en la franja fronteriza, incrementa el salario mínimo de ochenta y ocho pesos a doscientos siete pesos por jornada laboral. Y en la franja fronteriza, como lo es Ciudad Juárez, Chihuahua, mi tierra, de ochenta y ocho pesos a trescientos doce pesos por jornada laboral. Entonces, no solamente hay un incremento histórico al salario mínimo, sino que también hay un incremento histórico al periodo vacacional, que hay que decirlo, no se había modificado desde la expedición de la Ley Federal del Trabajo. En este momento ya estamos votando, está abierto el tablero y quiero mostrarles cómo es que voy a votar. En este momento ya estamos en la votación. Decreto por el que se reforman los artículos setenta y seis y setenta y ocho de la Ley Federal del Trabajo en materia de vacaciones, en lo general y en lo particular. A favor. Híjole, no saben cómo me siento. Esta es una deuda histórica que habíamos tenido con la clase trabajadora. Y miren, me da mucho gusto. En mucho tiempo no se había visto. Morena está a favor. Ya se están computando los votos. Bueno, hasta los partidos de oposición tuvieron que votar a favor y eso me da muchísimo gusto. Y esto no se debe a su bondad ni a su generosidad, sino a los movimientos sociales que han exigido durante muchos años estas victorias históricas. Miren, todos los grupos parlamentarios estoy a favor. Están a favor. Híjole. Estoy contenta, estamos felices y de verdad que poder decir duplicamos el periodo vacacional es bastante. Vale la pena esta 65ª legislatura. Vale la pena una sesión como el día de hoy. Vale la pena el trabajo de tantas y de tantos luchadores sociales que están allá afuera en las calles y que nos exigen a las y los diputados federales aprobar reformas como esta que de verdad transformen la vida de las y de los mexicanos. Así es que reitero, el primer año de trabajo serán obligatorios 12 días de vacaciones. En el segundo año de trabajo se incrementan dos años más, 14 días. En el tercer año de trabajo, 16 días. En el cuarto año de trabajo, 18 días. Y en el quinto año de trabajo, 20 días. A partir del quinto año de trabajo, cada cinco años laborados, se contarán con dos días más. Es decir, quien tenga 10 años de trabajo podrá gozar de 22 días de vacaciones todos los años. Y el trabajador va a poder decidir en qué momento hacer uso de ese periodo vacacional y no necesita ser continuo. Digo, si un trabajador quiere utilizar los 12 días, puede hacerlo de forma continua. Pero si un trabajador dice, quiero seis días aquí y luego quiero otros seis días acá o quiero ocho días aquí y cuatro días acá, estará en la libertad y en su derecho porque ya hemos modificado estas dos disposiciones legales de la ley federal del trabajo. Ayúdenme compartiendo este momento histórico que nos pone de verdad contentas y contentos a todos y además no se les olvide una propuesta del Movimiento de Regeneración Nacional. Aquí me encuentro con nuestro compañero Valdenebro, nuestra compañera Lidia. Lidia es diputada de Hidalgo y Valdenebro es diputado de Sonora. Arriba el norte. Lidia es integrante de la Comisión de Trabajo y Valdenebro es el presidente de la Comisión de Trabajo. Los dos son integrantes del grupo parlamentario Morena. Y a ellos y a muchas otras compañeras y compañeros les debemos esta victoria histórica. ¿Cómo ven? ¿Qué le dicen a la gente? Al ciento y al millonazo, ya saben, al cien con ya saben quién y al millonazo con el partidazo. ¡Híjeles! Todo por los trabajadores mexicanos. Por los trabajadores de este país. Por la reforma, una reforma que realmente beneficie a los trabajadores. Fui docente universitaria en la materia de derecho del trabajo y teníamos que dar la batalla aquí en la Cámara de Diputados. Estamos muy contentos. Eso. La verdad que se lograron grandes consensos, si bien el Senado decía 12 días continuos pero rígidos. Y sabemos que muchos trabajadores ocupan de la flexibilidad. Desde la Cámara empujamos la flexibilidad y que llegamos consensos con los senadores y con nosotros por el bien de todos ustedes. ¡Eso! Que sean 12 días, pero si tú así lo deseas y tienes la potestad, que sean flexibles. ¡Eso! ¡Qué bonito! Ese es el consenso en el viento. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Pues arriba Sonora, arriba Hidalgo, arriba Chihuahua. Estaba leyendo un comentario, saludos hasta Parral, Chihuahua, querido Carlos Sánchez, paisano de mi abuelito, Efraín Chávez. Miren, estaba leyendo un comentario de un juarense, miren, aquí está. Arturo López Rosas dice, yo quiero más de 15 días seguidos. Aquí en Juárez las maquilas no dan más que seis días. A partir de la publicación de este decreto, yo les estaré informando, serán obligatorios. O sea, la maquila no va a poder decir solo seis días. No, serán obligatorios en todo el país, no solo en Ciudad Juárez. En todo el país, los 12 días de vacaciones en el primer año. En los siguientes años, hasta el quinto se incrementan dos días. Y a partir del quinto, cada cinco. Muy contenta, de verdad. Qué orgullosa me siento de participar en esta modificación histórica a la legislación en materia laboral. Yo les agradezco que compartan este video, que le cuenten a sus amigas, a sus amigos, a sus familiares. Tenemos que hacer cumplir la ley. Cuenten con que en cuanto se publique, yo les haré saber. Estamos contentas, estamos contentos aquí al interior del salón de sesiones. Muchísimas, muchísimas gracias por todo su cariño y aquí estamos para seguirles cumpliendo. Les mando un beso.